Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Luis Ángel Olivera Morante Producciones Resident Evil 4 Resident Evil 4 Got a selection of good things on sale, stranger. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te vas a comprar? ¡Gracias! The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. The only reason I have been working on this mission is to get closer to my own objective. %HESITATION %HESITATION ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ah! So I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Hm. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Leo. T Renaissance is the Vietnam War. ¡No vemm! ¡No vemm! ¡No vemm! ¡No vemm! ¡No vemm! ¡No vemm! ¡No! ¡Vámm! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vamos! ¡Bloqueale el paso! ¡Suscríbete! ¡¿Puedes correr?! ¡Pero no puedes escondir! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No dejéis que se escape! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Que te voy a hacer picadillo! ¡Cógedlo! ¡Agrátalo! ¡Ah! ¡Gardsen! ¡Horra! ¡Horra! ¡De tránsito, p***e así! ¡Aguenme! 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 ¡Ah, ah! ¡No es sad! ¡Aguenme! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Un forastero! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Un forastero! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. Oh. Just wait, I guess we were too late. Listen to my mind, I believe. I believe that I could not have been top of the ship. I don't need help but I can not have anything like this. Oh no, see if they were too late. I did hate to! Oh no... I know we're too good at the moment. I don't need to use the devil's powers Well it's fine. Other people have a bit of the enemy. I don't want to be a bit of a bit of a pic. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un forastero! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Narx! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lad! ¡Lad! ¡Luplayer! ¡Gibre! ¡M horror! ¡Lad! ¡Ell! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 leaking mueren cohe hah ahhhh no ¡Gracias! 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 ¡Allí están! ¡Muere, muere! ¡Gracias! 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 ¡Leon! I'm sorry that I can't be seen with you. ¡Mátalo! ¡San! ¡San! ¡Gracias! 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 ¡Leon! I got it! ¡Lulis! Ahora que tengo la prueba, no te sirve de mi propósito. Sadler! Mi chico Salazar Vamos a asegurarte que te siga el mismo camino. Stay conmigo, Luis. Yo soy un investigador, contratado por Sadler. Él descubrió lo que estaba haciendo. No hablo. Aquí. Debería supresar el crecimiento del parásito. El sample. Sadler took it. You have to get it back. Luis! Luis! No hay lo que le haré. El jugador No hay lo que le haré. El jugador El jugador No, todavía no. Si eso es lo que pasa, tal vez podamos capitalizar en su pequeño luchador, tomemos cuenta de la distracción que está causando por Sadler y sus seguidores para retirar el sample. No, todavía no. No, todavía no. No, that would jeopardize the rest of us. My conclusion, he's a great soldier, no more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. ¡Gracias! This may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him, but he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon, but all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. I don't always play by your rules. I don't want you to kill him. I don't want you to kill him. I don't want you to kill him. Come back. Come back. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡NAPOLIS! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes conocidos los demás? De más o menos. Quizás es hora que me dijiste la razón por la que estás aquí. Quizás algún otro día. Leon S. Kennedy. Quizás el parte más importante de esta misión. Esta historia no podría ser completa sin él y sus habilidades de sufrido de sufrido de sufrido. Él tiene lo que necesitas de sufrir contra las desigualdades. Yo he visto que lo ha hecho antes. Y él ha mejorado desde entonces. Practicamente un ingenio. Tiene habilidades y sabe cómo usarlos. Además de eso, su servicio como agente de gobierno es difícil de hacer. Yo he hecho que lo haría. Yo he hecho que lo haría. Para hacer que lo haría que sea el primer jugador aquí. Aunque me parece que es muy difícil. Considerando la involución de ambos Sadler y Krauser, la posibilidad de problemas no se veía. Pero necesito él en el papel de apoyo para lograr mis objetivos. I'll do whatever it takes to keep him in his place And make this all go smoothly Of course, his role didn't exist at all until a few months ago Back then, my role was much simpler too But that was before the president's daughter was abducted And Leon was dispatched alone to find her Talk about a major script revision I don't think I need to worry Leon's been through worse and always comes up smelling like roses His consistent luck is part of the reason Why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him Well, it's a questing like now H Тогда will be the one where he'sge He says men that his future And I feel good He's not as dumb Because he doesn't I feel good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon, ahora! ¡Move! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. ¡Ada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Resident Evil 4